¿Dónde va, moñito? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vamos a bañarnos, lobo! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, vamos! Un baño de siete minutos, gusano. Érase una vez el infinito mar de Poseidón. 15 grados. Suficiente. Sí, ya noto cómo me calienta el sol. Estas escaleras están medianamente resguardadas del viento. ¿No vais a joderme la vida como deseáis, gusanos de mierda? La naturaleza me protege y me ama, porque yo la protejo y la amo. Sí. Ha llegado un momento de darse un bañito, chiquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira qué bonito, mira! Joder, esto es un paraíso, chavales, pero mira cómo está el agua. Sí, voy a estar un buen rato, sin duda alguna. ¡Adelante! ¡Gracias!